Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien desde hoy, aquí Loferman En un video, pongámosle así, de novedad, informativo, XD, lo que sea, 100% real Primero, tengo la voz un poquito rara, porque estoy enfermo, se me tapó la nariz, ¿ok? Así que pues no digan, este güey está triste, o este güey está melancólico, o este güey está vomitando sangre No, o sea, solamente se me tapó la nariz, bueno Gente, como se darán cuenta, no he estado muy activo en el canal Eso ya cualquier persona lo puede saber, ¿sí? Lo que están viendo es mi escritorio Entonces, lo que pasa gente, es que... Tengo un problemón con el internet Desde ya hace bastante tiempo, ustedes se han estado dando cuenta, les he platicado Ustedes han estado al tanto, y pues los que no, pues bueno Como saben, he tenido una lucha interminable con el internet Siempre es una pelea nueva Cuando no me sale un problema, me sale otro Últimamente el internet va de la verga Pero de lo rico, ¿sí? O sea, no crean que estoy exagerando En serio Se iba el internet a cada rato No había internet Que se iba y no venía Que estaba en la tarde pero en la mañana no había Que en la noche no había Ya así, ¿sí? Luego que se bloqueó el router aquí, el modem Y tuvieron que venir a desbloquearlo, güey Y a cambiar el cableado porque al fin y al cabo ya estaba disque muy gastado X El problema de ahora, gente, es que mi internet está tan mal Esto no es de ahorita, lleva varios días, varias semanas Está tan pero tan mal Que no me deja jugar En serio, no me deja jugar, gente El internet está tan pero tan culero ¿Sí? Que el speed test ni siquiera lo completa O sea, marca error, güey ¿Sí? El internet va de la verga Y me niego a seguir pagando dinero por un servicio que no se me da ¿Sí? En serio, gente Voy a buscar otra compañía Lo que tú quieras Pero Es castroso, güey ¿Sí? Es castroso Tener que estar, pues, no sé Todo el día afuera Y regresar a aquel internet Y cuando lo tienes, lo tienes a medias Está bien culero, güey Es como si te dijeran Si puedes ver la tele Pero no la prendas Es como Vas a ser parte del equipo de fútbol Pero vas a estar en la banca Es como Vas a agarrar los bates Pero para guardarlos Así es la misma, gente ¿Sí? Todo a medias Diciendo que sí, pero no Para lo único que me funciona el internet Y si de plano me llega a servir Es para chatear El Skype se tarda un chingo En mandar los mensajes Un chingo, gente ¿Sí? Quiero hablar Quiero mensajear Con gente, güey Se tarda Se queda cargando Los mensajes Quiero mandar un mensaje Un mensajito Por ejemplo Un XD Y lo quiero mandar, güey Se queda girando la ruedita De loading Y no lo manda, güey Tardan tres minutos En cada En mandarse cada De esas madres, güey Y ahí Todos llegan y me quejan aquí De que No mames, güey Me estás ignorando ¿A poco tienes más gente con qué hablar? ¿Por qué no me pones atención? En primer lugar Yo decido a quién le voy a dar mi atención En segundo lugar No te estoy ignorando, ¿ok? Mi internet va de la verga Entonces Yo por ejemplo Me voy a ir al Facebook Y tengo un problema De que ni los videos ¿Sí? Mira Ni los videos Ni los ¿Cómo se? Ni las imágenes Las carga ¿Sí? Carga un segundo Carga dos segundos Y esto es lo que pasa Miren Ya ni siquiera Está cargando, gente ¿Sí? Ya ni siquiera Está cargando el internet Solamente es una Por ejemplo Quiero poner este anuncio Y ya no lo cargó ¿Ven? Ya, miren Miren Ahí se volvió a quedar ¿Sí? Miren, miren Cargó 14 segundos Podría decirse Y ya no cargó El video, gente ¿Sí? Quiero darle Por ejemplo Ver los Los comentarios Que le han puesto A esta publicación Y miren Cómo se queda ¿Sí? Ahorita lo cargó No sé por qué Entonces Qué castroso, gente Es querer ver un video Qué castroso Es querer ver un meme Qué castroso Es ver algo Y no poder, güey ¿Sí? Y no poder Que no cargue los videos Qué culero está, güey ¿Sí? Tengo internet A medias Y no es De ahorita Es de siempre Esto de que Está cagando el palo Güey No puedo jugar Roblox, güey ¿Sí? No puedo jugar Roblox No conecta Los servidores Del juego, güey Se queda cargando Una puta eternidad, güey Quiero jugar Pero ojalá, güey Tengo una barrita De internet De cuatro Sale en rojo La pinche barrita Los vatos se te transportan, güey Luego la gente pregunta, güey ¿Por qué ya no juegas The Trigger? ¿Por qué no juegas Shadow Boom? ¿Por qué no haces directos? Por eso, güey Porque no tengo internet No conecta Tarda demasiado cargando Me desconecta el juego Por tardar demasiado cargando Y es castroso, güey ¿Sí? Es castroso Vivir con esto Internet a medias, güey Es culero, güey Mucha gente dirá Por lo menos tienes internet Sí, güey Pero Este internet no mames, güey No vale lo que pago, güey Este internet, güey Si yo quisiera internet a medias, güey Le echara saldo a mi teléfono, güey Y me saldría más barato Pero no ¿Sí? Ustedes saben que gente Que para el internet Yo lo compré Yo lo rento Lo que sean Yo lo contraté Para entretenerme Para subir videos Para jugar en línea ¿Sí? Y de vez en cuando para hablar Esa fue la primera función Que le vi, ¿no? Y no me deja hacer nada Ahora, ¿cómo chingados se soluciona? Es simple Voy a cancelar el puto internet Y me voy a conseguir Un puto internet decente Porque ya estoy hasta la verga De pagar un servicio Que siempre está a medias Que tiene un problema Que tiene otro problema Que siempre tiene un puto problema Al internet, ¿sí? Siempre ¿Vean qué culero es estar, güey? Jugando League of Legends, güey Y de repente que te salga el anuncio De reanudando conexión De la nada Sin puto sentido 3000ms, güey De la nada Nadie se cuelga de mi internet Mis compas Ni siquiera están usando sus celulares Para hacer internet O descargar algo No Si me meten por los huevos así Se cae el internet Eso no se vale ¿Sí? Eso no se vale Nadie va a pagar Por un puto servicio Que siempre está a medias ¿Sí? Y estoy hasta la verga de eso Segundo Eh... Ya pasando pues El tema del internet, ¿no? Como pueden ver gente Sin internet No puedo hacer nada No puedo subir un gameplay Y luego subirlo ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder subir un video a YouTube Necesitas un internet Disque decente Ocupas tener Cierta velocidad de carga De descarga Lo que quieras Para poder subir tu video a YouTube ¿Pero qué pasa cuando tienes un internet a medias? El video se traba El video no se sube Se queda a medias Y no se sube Quise subir un video De 10 minutos Decía que se iba a subir en 4 horas Es neta, güey O sea, un video de 10 minutos, güey Que se va a subir en 4 horas ¿Qué es eso, güey? Y luego la gente se queja De que ya no hago directos Que no subo videos ¿Cómo verga quieres que suba Un puto video? ¿Sí? Si no se puede, güey ¡Qué castroso! Y luego no sé por qué No sé por qué chingados Pero ahora la moda, güey La moda es Estar mandando videos Cada que ruedas la pinche bolita Es un puto video Todo es un video Ya no hay memes Ya no hay imágenes El negro del Old Spice Ya no hay nada O sea Puro pinche video Rodando la bolita, güey Y eso castra, güey ¿Sí? Todo lo tiene que cargar, güey No puedo ver nada Porque todos son videos Me acuerdo cuando antes mínimo Mandaban una puta imagen, güey Ahora las únicas imágenes Que me llegan aquí A la publicación aquí Desde mi línea del tiempo, güey Son porque un grupo Publica screenshots Y no más, güey Porque todos son videos Ya, güey Ya no hay publicaciones ¿Sí? Antes mínimo me reía De los emos Ya ni está cargando El pinche interno, güey Antes me reía De los emos Y dije Ay, pobrecita mi vida Como una flor De naranjo Oxidada Sobre el ferrocarril De la 300 Arboles de la barranca Como han envejecido ¿Sí? Es en serio, gente Qué culero, ¿no? Qué culero no tener internet Y pues esa es la razón Sí, esa es la razón Por la cual voy a estar ausente Pues ya afortunadamente Para lo que ustedes quieran Ya voy a empezar a chamear Ya esta semana Ya vamos a empezar a Bueno A reemplazar el puto internet Lo que tú quieras Porque ya estoy hasta la madre ¿Sí? Hasta la madre Querer jugar aquí Jugar con mis compas, güey Y que los pinches enemigos Se teleporten O que de repente Todo se quede congelado De la nada Y tú ¿Sí? Qué castroso Entonces ¿Qué les puedo decir, güey? Supongo que ya Como sabrán La primera temporada De Dogman Ray Defense Fue la mejor La segunda temporada A nadie De nadie De nadie Le gustó ¿Sí? ¿Por qué nadie le gustó? Es simple Temporada de Dogman Ray Defense Fue subir Shadowgoon Fue subir De a Trigger Fue subir Atrapando Pokemons Atrapando funtakes Por decir así Porque pues Atrapar funtajes Es difícil Para los que no saben El término Atrapar Del significado De seleccionar Todo lo bueno Y tirar lo malo Era grabar como Tres pinches horas Güey De Shadowgoon Solamente Solamente Para hacer un video De 10 minutos O algo así ¿Sí? Ya es muy difícil Jugar en Shadowgoon Mucha gente me recomienda Juegos Güey Sí me recomiendan Juegos Yo sé que ustedes Quieren que juegue juegos ¿Sí? Porque lo único que quieren Es romperme la reata En juegos que no conozco Pero que culero se siente Güey No saber jugar Que los demás Sepan jugar Más que tú Que te vayan a dar Una mierda Y no tener internet Para defenderte Eso es lo peor ¿Sí? Entonces no puedo jugar Otras cosas No puedo subir videos No puedo conectarme Al Face Guacha llevo Un chingo hablando Y esta puta imagen Ni siquiera se ha cargado Güey O sea Que feo caso Güey Feísimo Feísimo Cabrón Entonces Supongo que pues Eso ¿No? Supongo que pues eso Entonces ¿Qué más puedo agregar A la lista de pendejadas? La temporada 1 Fue la mejor recibida Porque tenía edición Porque no tenía ¿Cómo se dice? No tenía esto El randomness Lo cual se trataba Mi canal Lo cual se trata Mi canal Estaba muy Muy abajo Aunque fuera un video Random Aunque fue un video Muy muy random Siempre se trataba De Shadowgun O de The Trigger ¿Si? Con la caída De Madfinger Games En su estupidez Destruyó Lo que vendría siendo El Pues el Shadowgun Destruyó también El equilibrio El Shadowgun No creen que lo destruyó No porque si El equilibrio El Shadowgun Ahora las armas bajan menos Unas bajan más Te matan de un tiro Cuando no sabes por qué Ahora dan los hackers sueltos Muchas cosas ¿No? Entonces La cosa gente Es que Tanto Shadowgun Tanto The Trigger Que no cargan El Facebook Ya Y que lo ocupo Sueldo en celular Y yo no juego El celular Porque no puedo ¿Si? Castroso Tengo dedos muy grandes Si Tengo unos pinches dedotes Entonces La cosa gente Es que no puedo Con un pinche celular Hecho bolita Así como un pinche Sinosferatu Como un pinche Igor ¿Si? Todo jorobado No puedo llevármela pegada En el pinche teléfono Y luego Sabiendo Que unos audífonos Cuestan 250 pesos ¿Qué hueva? 250 pesos Cuestan unos pinches audífonos No con microfonito Obviamente Si No Tampoco se emocionen Y ni siquiera Son pinches audífonos Gigantes rompioídos Son de las más Pinches culeros De bolita Que se te van a romper En una semana Eso es lo que me castra ¿Si? Eso es lo que me castra Y ya fui a Telcel Y ya fui a los kioscos Y ya fui a las tiendas Especializadas A las piratas Y todos Están bien caros Lo mínimo que pude conseguir Uno de esos 200 bolas Que Hueva ¿Si? Hueva Recia Hueva ¿Si? No se puede Wey En serio No se puede Entonces Si es bien culo Es bien culero Es bien culero Entonces La cosa gente Es que Pues si Efectivamente Agosto No fue el mejor mes De mi vida Lo se Entiendo De hecho Siempre agosto Ha sido una tormenta Para mi ¿Si? ¿Por qué? Porque es el día De mi cumpleaños Lo cual significa Que no voy a tener fiesta Que no me voy a festejar Que me la van a pasar De la verga Y ahora Peor del caso Que se murió mi tío Uno de los más chingones En paz descanse Y pues Un chingo De problemas Un chingo De problemas Entre ellos Internet intermitente Se murió mi tío Tuve una pelea Disque familiar Porque no estoy seguro Quien contra quien iba Si? Pero yo estaba en medio Así que pues Ya saben como va el pedo ¿Qué más puedo agregar? La pinche tormenta Cula Está iniciando el mes Inclusive Para empezar a trabajar Wey Tuve problemas Porque me pedían Documentos Y cuanta mamada Y wey Es una puta inversión Wey Te piden carta De no antecentes penales Que cuesta casi 150 pesos En el pinche 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 No se Oficina de la cárcel El Chepa la verga No se como se llama Ok Pero se que donde Que donde queda Y la cosa es que cuesta 150 bolas Si? Y segundo Tienes que ir a sacar copias Tienes que ir a corretear Todos los documentos Que son camiones Que son todo eso Eh wey Le sale Te sale por lo menos A mi 400 pesos Solamente para conseguir Todos los putos documentos Si? Es un chingo de dinero Wey Es un chingo Oye Ni que estuviera tan buena La paga cabrón Bueno Obviamente Pues Si te piden muchos documentos Y la cosa así Es porque te van a pagar bien O sea Obviamente Pendejo Pero oye wey De donde saca 1 400 pesos Para empezar a trabajar Y quedarse pobre La quincena Para que te paguen Si? Es lo culero Es lo culero Entonces Eh Que mas Ah pues También ahorita Con esto De que Dices que me enferme Que tengo la nariz Tapada Y vale verga Eh Y pues 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 Sin teléfono Eh También sin celular Por si se pregunta Porque ya no sigo subiendo Videos del celular Eh También pues Pues han salido Las nuevas versiones De juegos Que he querido comprar Y pues tampoco wey Si? Salió mucho contenido Para comprar Y no Esta pinche imagen Lleva 8 minutos Y jamás la cargó Wey Ni siquiera me deja darle click Eh No es una imagen? Si es mamón wey Nunca fue una imagen wey Fue un puto post Invisible Y este Aquí Enseñando 500 Bolívares O sea Para la verga Que chingas eran O sea Tiene un tigerecito En la En el billete Que? Donde son estos billetes Esto loco Bienes 500 yenes Entonces no mucho dinero Porque 500 yenes Yo lo he visto En una monedita Entonces gente Eh Ya para no hacer Más largo el video Supongo que Ya vendría siendo Buen momento Si? Ya vendría siendo El buen momento Para Anunciar mi Mi retiro Momentáneo Si como saben Entre temporadas Siempre me tomo Un momento Si siempre O sea Cuando comencé A hacer videos Dije que No iba a terminar De hacer videos Para siempre Siempre voy a tener Que aceptar el youtube Por problemas Siempre Si? Y no se como otras personas Que suben videos Cada un mes No Eso no me gusta Me gusta subir videos Corridos Que me guste Un Sabes que Uno o dos videos A la semana Muy bien servido Si? Pero antes Mucha gente le gustaba Que yo subiera Un Dos Tres Cuatro videos A la semana Si? Que cada video Estuviera editado Que cada video Te diera risa Que lo vieras Y dijeras Que mierda Acabo de ver Si? Que te rieras De lo estúpido De lo tonto Si? Que vendría siendo Un video que yo hacía Que ese era el motivo La finalidad Que te entretuvieras En la segunda temporada Comenzó todo Más difícil Comenzamos desde cero Otra vez Sin nada Sin computadoras Sin internet Con un celular Pues más o menos O sea Ustedes sabrán No? Donde empecé a intentar Subir videos Todo esto Pues no se podía Porque primero No tenía ni casa Segundo No tenía ni teléfono Y así Muchas cosas Ok? Muchas cosas Y fueron viendo Como me recuperé Poco a poquito Ustedes estuvieron Pues aquí Mucha gente Como saben En Youtube Pues nadie te quiere Solamente es interés Y pues de Como dice uno Treinta mil suscriptores Y solamente Diecisiete están Sí wey Si? Porque al fin y al cabo Solamente Al cero punto Cero cero uno por ciento De tantos Suscriptores que tengas En Youtube Te van a hacer caso Wey Si? Esa es la triste realidad Y pues ni pedo Wey Si? Mucha gente dice Uy eres famoso en Youtube No No es cierto No es famoso en Youtube Ni nada No? En primer lugar Porque esos pinches números Nunca van a servir Para nada Lo único que sirve Son los comentarios Si? De una persona Que no escriba Primer comentario O salúdame Porque esos son Los pinches comentarios Que más odio En serio Pero ni pedo O sea Ni pedo Entonces gente Esta segunda temporada Estuvo llena de streams Como saben Esta temporada Fue mucho De prueba y error Demasiado O sea Yo estoy intentando Nuevos estilos Estuve intentando Hacer streams De diferentes maneras Con diferentes programas Estuve intentando Meter otros juegos Pues como saben Pero al fin y al cabo La segunda temporada Fue la peor de todas En serio Fue la peor de todas Porque en este En este No sé Ciclo Por decir así Pues a la gente No le gustó Si? A ellos les gustaba más El juego El juego El juego Si? Pero en la segunda temporada Fue más Fue el juego El random El random El juego El random El random El juego Otro juego Y así Fue metiendo poco de todo Y a la gente no le gustó Y terminó pues No más Acercándose más Que no volvieron Llegaron los mensajes De ya cambiaste O sea Entonces supongo Que pues ni pedo Es el Como se Es el Como se explica Supongo que es el El precio Por Por tratar de mejorar Primero que nada Cuando intentas mejorar Pues no se puede La gente nunca te apoya Porque creen que no es un camino correcto Ah Pero ya cuando lo sabes hacer todo Ay no Si que chilo Es que tu naciste con esa habilidad Si pendejo Si O sea Ellos creen que uno nace Sabiendo dibujar Ellos creen que Que nace uno Sabiendo hacer computadoras Ellos nace Ellos creen que naces Con la virtud ¿No? De esa mamada Entonces Entonces ¿Qué tal ¿Qué tal video? Chistoso Entonces El primo Entonces La cosa gente Es que Mucha gente cree que Nace uno Con la virtud Que nace con este Regalo del cielo Estas pendejo Nadie nace con Estos talentos Nadie Si Nadie de nadie Si Es el peor del caso Nadie nace con esto Y mucha gente cree que Así nacieron Creen que no estudiaron Creen que no aprendieron Creen que no se mataron Horas Días Semanas Años Entonces Yo dije Voy a empezar A entrenar Las habilidades Si Voy a empezar A entrenar La narración Voy a empezar A entrenar Los guiones Porque antes Todos los videos Tanto atrapando Pokemons Como los randoms Como los funny moments Si Todos llevaban Un pequeño guion Yo decía Mira Línea del tiempo Voy a empezar Haciendo esto Voy a empezar Haciendo el otro Voy a empezar Haciendo esto Y termino Poniendo un video En blanco y negro O a esto Esto para remarcar ¿No? Mucha gente entenderá Lo que estoy diciendo Y los que no Pues chinguen a su madre Entonces Si gente Las Los youtubers Las personas Que se dedican A hacer streams Y cualquier artista Persona Lo que sea Que haga algo En la computadora Necesita tiempo Para organizar Su vida Si No puede subir videos Todos los días Si no se dedica a eso Como saben gente La crisis De Las crisis No se De inflación Y cuanta mamada Hace que ahora Todo cueste más caro Ustedes saben No últimamente Bueno La cosa es Gente de que Youtube Últimamente Ha estado cagando El palo Para todo Si para todos Realmente Que significa Que ahora Paga menos Ahora Youtube Paga menos El peor del caso Si Ahora Youtube Estaba eliminando cuentas Que cree que son Fakes o algo así Y te está bajando Los suscriptores Muchos perdieron Bastantes Suscriptores Bastantes Si Nada más porque No se conectaban En una semana O algo así Querían que eran Fakes Y pues no se eliminaron Hubo un pedo ahí Pero son cosas ¿No? Entonces La cosa gente Es que Yo he tenido Varios pedos Si varios pedos Varios problemas Aparte de estos De estos que les acabo De contar El dinero Siempre va a ser Factor para Todos los problemas Si Como les digo Estuve todo el mes De agosto Sin trabajar Si Me despidieron Básicamente Ya me estaban despidiendo Es que terminé Renunciando yo Para ahorrarles El desmadre No No fue muy No fue mucho Lo que trabajé En mi último trabajo Pero Al fin y al cabo Me mantuvo ¿No? Entonces Bueno La cosa gente Es de que Yo he tenido Que negarme Muchas cosas Si O sea Yo decidí Comprarme ropa Yo decidí Invertir en mi computadora Invertir en mi casa O sea Yo estoy invirtiendo En mis cosas Si En mis rollos Pero invertir En la computadora Para que sea más chingona Ya no puedo hacerlo Si Ya no se puede Porque para meterle Un gigabyte O algo así De ram O algo así Ya está muy caro Si Ya está muy caro No he podido Ni siquiera Comprar un micrófono Decente Este pinche micrófono Lo tengo desde Hace mucho tiempo Desde que comencé A hacer streams Y lo sigo utilizando Porque no tengo otro Si Una vez Abrí las donaciones Y nadie me donó nada Esto es algo Que ya es personal Yo les dije Que no me había enojado Con ustedes Porque yo entendía Si Y hasta la fecha Lo sigo diciendo Yo sé que ustedes No tienen dinero Si Obviamente Yo sé que ustedes No tienen dinero En serio Gente No tienen por qué Avergonzarse De no tener dinero No tienen por qué Avergonzarse De no tener Ni un 5 en la bolsa O de estarse muriendo De hambre No tienen nada De malo Malo es andarse Drogando Malo es andar De buchón Pisteando Cuando no tienes dinero Malo es golpear A tu mamá A tu vieja A lo que sea A tus hijos Si Malo es andar De ladrón En la calle Eso es malo Mientras tú Siga siendo Una persona honrada Mientras tú sigas Siendo una persona Que no se mete Con nadie Y simplemente Quieres ser una persona Que apoya a la familia Y a los amigos Cuando te ocupan Eso es lo más importante No importa Que no tengas dinero Para una donación No importa Que no tengas dinero Para un carro O que no tengas dinero Para un Xbox O un Playstation nuevo Que pues la gente Lo único que piensa En comprarse un puto nuevo Xbox Teniendo 20 Xbox diferentes Eh Pues bueno Problemas Primermundistas ¿No? Entonces La cosa gente Es que Yo me sentí Si La verdad Me sentí ese día Eh Para los que no saben Yo me sentí ese día Y para los que no saben De que día estoy hablando El día que pedí las donaciones Para el apoyo Para comprar esta computadora Eh La verdad es que Nadie me donó Nadie Nadie me donó Y la verdad Y la verdad En buen pedo Eh Yo no Yo no quería el dinero Para la computadora Si Pero no podía decírselos Porque esto Como les digo Es personal Y es la primera vez Que lo voy a decir Entonces Eh La cosa gente Es que cuando Me salí de mi casa Eh Yo no tenía ningún lugar Para donde irme Mi familia no me aceptó En sus casas Si Y al fin y al cabo Terminé durmiendo En la calle Si estuve solo en la calle Con frío Estaba lloviendo Si me acuerdo O sea Era un desmadre Eh Al fin y al cabo Pues terminé durmiendo En bancas Fue muy difícil Para mi Entonces un día Un amigo me invitó A jugar A su casa Si A jugar Al smash bros Que hasta la fecha Me sigue invitando Y dije Wey Préstame tu laptop Quiero hacer un video Quiero reportarme Que no me muerto Si Entonces Hice ese video No De que una ayuda Para el dog Pero no la quería Para la computadora Si Primero porque no me quería Ver muy vulnerable Si la primera vez Que pensé Como les voy a decir Les dije Quiero Hacerles como una pequeña Mentira blanca Si Porque primero Necesitaba dinero Para un departamento Para un lugar Donde quedarme Porque estaba durmiendo En la calle Estaba Sin comer Sin bañarme Con un pinche friazo De la verga Y lloviendo Si Fue muy difícil Para mi No podía regresar A youtube O no podía regresar Con ustedes Diciéndoles Wey Tengo hambre Tengo frio No tengo donde quedarme Si Porque para ese momento Yo ya estaba trabajando Pero no me habían pagado Entonces significaba Que tenía que aguantar Algunos días De quincena más Lo cual era como 10 días y tanto Antes de que me pudieran pagar Y fue difícil Y fue difícil gente Fue muy difícil Para mi Pararme en ese momento Y decirles a ustedes A cámara Que necesitaba dinero Así es que decidí Decirles que era Para la computadora Cuando no lo era Quizás Si me hubiera Ablandado en ese momento Y les hubiera dicho Wey Tengo todos estos pedos Hubiera pasado Dos cosas Hubiera recibido Donaciones Pero hubiera perdido Todo el poquito Orgullo Que me quedaba Siendo cuando ya no tienes nada Y estás hasta abajo Si Estás hasta la madre No puedes perder El poco orgullo Que te queda A veces es bueno Quitarte ese orgullo Pendejo Obviamente Pero en ese momento No Yo decía No puedo Caer hasta abajo Ya estoy hasta abajo No puedo caer más Para abajo Ya tenía trabajo En ese momento Pero no tenía dinero Y no podía Costearme los camiones Tenía que caminar Casi toda la ciudad Una hora caminando Dos horas caminando Diarias Si Y tener que estar Todo el día parado Sin comer Sin desayunar Sin cenar Entonces mucha gente Cuando me ve en la calle Me dice Antes estabas más Más gordo Antes estabas más musculoso Antes estabas más grande ¿Qué te pasó? Y yo le digo Es que ya no como harina Es que yo ya no como tanto dulce Cuando ¿Cómo le dices? Es que ya no tengo dinero Yo no puedo comer No me puedo costear estas cosas ¿Si? Entonces Es difícil gente Es muy difícil Me quedé en casa De un amigo Una semana Que fueron cinco días Pero cállense Es una semana ¿Ok? Me quedé cinco días En la casa de un amigo En la que buscaba Donde ir Y terminé cayendo A la casa de otro amigo Afortunadamente Para mí Siempre me he vuelto Me he envuelto Con buenas personas Yo sé que son desmadrosos Yo sé que son un poquito Cholos O yo sé que son buenas personas Pero que me hayan abierto Las puertas de su casa Son No sé Creo que los detalles Que más importan En la vida ¿No? Saber que cuando Ni siquiera tu familia Te está apoyando Pues Hay amigos Que te pueden apoyar Entonces Fue Fue bastante intenso Fue bastante difícil Ese momento ¿Si? La cosa fue que Después de Un mes Un mes y medio Que trabajé Pude finalmente Conseguir Un departamento Pero lo único Que tenía que hacer Era juntar El pago inicial Porque ya sabes Que los departamentos Para los que no saben Pues ahí se los dejo de tarea ¿No? Cuando vas a comprar Un departamento Tienes que pagar Un pago adelantado De un mes ¿Si? ¿Qué significa eso? Que necesitas Pagar todo el mes Más el otro mes Para poder empezar A evitarlo No te vas No vas a pagar El primer pago del mes Y ya vas a entrar No Se trata de pagar Dos veces Como quien dice Entonces Yo tuve Traté De juntar dinero ¿Si? Siendo que Pues Yo no tenía dinero Tuve que continuar Con el Tuve que continuar Comiendo tortilla ¿Si? Comiendo Pues Poquito ¿Si? Simplemente Comía poquito Estaba flaco Estaba muy cansado No tenía una cama Donde dormir Yo dormía en un sillón ¿Si? Yo dormía en un sillón Estaba cansadísimo Si cansadísimo Estaba Trabajar todo el día En el sol Toda la noche Toda la mañana Porque era turno rotativo ¿Ok? Entonces la cosa Fue de que yo estaba Hasta la madre Muy cansado Tenía hambre Estaba tirado Básicamente Mirando el cielo Sin saber Que chingados Me iba a pasar Sentía que Se me iba a caer El corazón Iba a salir corriendo Y decir Este cuerpo Ya valió verga Antes que explote Yo me salgo Como cuando te sales De la metal El dujel El tanquecito Que va a tronar ¿No? Así wey Sentí que iba a salir El corazón Al corazón Anótelo El corazón Iba a salir corriendo Te van a decir Este wey Ya va a explotarse A morir Me va a salir corriendo Lo que hacía el corazón Yo con cara de Pues parece que sí Al fin y al cabo Así parece Hablando con un amigo Que pues yo considero Pues mi hermano De otra madre De internet aquí Que ustedes pues ya conocen Pero no voy a mencionar Porque pues me Aunque pues me gustaría Mencionarlo Porque pues como saben Chinga su madre Continuamos Entonces La cosa gente Es que Un día Estaba Lluviendo Y terminó Dejando un chingo De agua Por todos lados ¿Sí? Y en ese momento Yo fui A un cyber Que estaba cerca De mi trabajo Y me Y me empecé A contactar Con mi amigo El Oscar Si saben El Caswell ¿Sí? Caswell Grey ¿Sí? Si saben bien El greñudo Pero con pelo Para abajo ¿Ok? No el greñudo Desgreñado El greñas Es otro greñudo Entonces El El Caswell Me dijo Que sí Que pedo Que cómo estaba Que qué pasó Y yo le conté Yo le dije En ese momento Si me sentí muy Muy vulnerable ¿No? Y yo le tenía confianza A este güey Y le dije Que sabes qué güey Estoy mal güey Me siento mal No tengo dinero Me falta dinero Y no puedo ahorrar dinero Para conseguir un lugar Donde quedarme Porque es difícil güey Es difícil Tienes que comer Obviamente Y no podía quedarme En las casas De estas personas Muy amables Que pues Me daban de comer No podía decirles Uy Me voy a quedar aquí Sin darles dinero Obviamente tenía que pagarles Yo un poquito Darles de mi sueldo ¿Sí? Era difícil ahorrar No estaba avanzando De ninguna manera güey O sea Estaba difícil No podía ahorrar dinero Estaba atorado No podía salir De la casa De esas personas Y yo sabía Que en cualquier momento Ellos me iban a correr Así es que Tenía que hacer algo güey Y no sabía qué hacer Y de la nada Y de los huevos Y por el coro angelical Y lo que tú quieres Del Espíritu Santo Chinga su madre Del Espíritu Chucarreros El caso güey Me dijo güey Yo te mando dinero Yo te apoyo güey Y verán Cómo tardé güey En serio Cómo tardé güey En darle la mano Porque sabía güey Que si le decía que sí güey Me iba a ver bien puto Y me iba a ver bien derrotado E iba a terminar perdiendo El 1% de orgullo Que me quedaba güey ¿Sí? El hecho de que no puedas ir No sé No sé Fueron Fueron unos minutos En que lograra convencerme ¿Sí? La verdad yo sentía que pues El casco güey Lo estaba haciendo de buen pedo Y no me estaba echando en cara ¿No? De que Oh yo sí tengo dinero Y tú no Ja ja O sea no Entonces yo dije güey Pues Ok Qué buen pedo este vato güey ¿Sí? Desde ese día güey Que el vato me ayudó güey A conseguir departamento güey Y a saber que todavía no estaba solo Contra el mundo Aún cuando me estaba llevando tanto la verga En ese momento Dije este güey Yo lo amo güey Yo lo quiero este vato güey Es bien chingón güey Me ayudó en un momento de necesidad Abrió su pinche corazón loco Y ayudó a un desconocido güey Ayudó a una persona Que no se lo merece Ayudó a una persona Que jamás en su vida ha conocido Ayudó a una persona Que jamás en su puta vida Había sabido de su existencia Cuando me Cuando me mandó dinero güey Cuando me mandó dinero Que no fueron como Ni no pasan ni como tres días No estoy seguro cuánto fue eso Me mandó dinero Y fui loco bregué Ese día güey Fue el único día Sí Hasta la fecha Hasta la fecha gente Ha sido el único Único día Que yo he ido a comer Y yo he ido a comer Una hamburguesa Así es gente Yo tengo aproximadamente Dos años básicamente Sin comerme una hamburguesa Y es difícil Cuando vives siempre Al límite Cuando no tienes dinero Tienes que comprar Lo básico Para comer Tienes que comprar Lo básico Para vivir Y esperar un milagro Cualquier cosa Que te pueda salir Para ayudarte adelante Porque tienes que pagar Todas las deudas Tienes que pagar Todas las cuentas Tienes que pagar Cualquier cosa ¿Sí? Sí Yo voy al cine Ustedes saben Que yo voy al cine Pero a mí me salen Los boletos gratis Así que no vale ¿Sí? No lo vale No crean que voy Diario al cine Aquí ir al cine Es muy barato Si yo quiero ir al cine Iré al cine Pero mejor Cuando ya tenga Boletos gratis Voy ¿Sí? En mi cumpleaños Güey Yo tenía un boleto Y tuve un problema Cobrando mi boleto Güey ¿Sí? Pero aún así Logra entrar al cine Yo sé que no cago dinero Pero al menos Tengo lo necesario Para vivir Estoy atorado Gente Estoy atorado Estoy atorado En una parte De la vida Donde pues Estoy tratando De subsistir Y no No se soluciona Yo sé que a lo mejor Mucha gente pregunta ¿Sabe? Mucha gente Cree ¿Sí? Que por qué no Busco un trabajo Con más paga Con un trabajo Es que no se trata De eso Güey Tú que estás En tu casa O tú que estás Trabajando O sea Bueno Solamente los que Estás trabajando Saben a lo que Me refiero Los que están En su casa Güey Creen que van a estar En su casa Toda su vida No gente No vas a estar En la casa De tu mamita O de tu papito O de tu familita ¿Sí? Cubriéndote Todo Todo tu vida En algún momento Te van a correr Y te va a cargar La verga Como nosotros Y crees Que no te va a pasar Pero yo Tampoco pensé Que me iba a pasar Mi amigo No sabía Que le iba a pasar A mi primo No sabía Que le iba a pasar A todo mundo Güey Le pasa Solamente las personas Con suerte Mamalonas Guapas Que han terminado Posgrados Y cuantas mamadas Y que viajan Al otro lado Son los únicos Que pueden Vivir con lujos Es muy difícil Sustituir aquí De lo que tu estudies ¿Sí? Es muy difícil Tienes que mudarte Eso es el sueño americano Mudarse para hacer Algo que tu Deberías hacer En tu propia región Y ya no se puede Güey Estamos muy devaluados Muy muy devaluados Estamos Todo porque El pinche dólar Estadounidense Es el dominante Y si el dólar Sube Valimos madre Y si baja No Igual valemos madre ¿Sí? Porque si el dólar Se devalúa Nosotros nos devaluamos Más ¿Sí me entienden? Y ni pedo Ni pedo YouTube me pagaba Lo suficiente Como para pagar Mi internet ¿Sí? En serio Yo ya les he dicho Esto de siempre A mi no me cuesta Pagar internet Porque el mismo YouTube Me paga Para internet Pero ahora ¿Qué hago Güey? Cuando el internet Ya no puedo pagarlo Ya no se puede Güey El dinero que me daba YouTube Era muy poquito Ahora me da Menos dinero Y mucha gente dice Pues sube más videos Sí pendejo ¿Con qué internet? Yo no subo videos Como otros youtubers ¿Sí? Yo no subo videos Como otros youtubers Que se la pasen Subiendo un video diario De contenido Pendejo Y basura Que graban Una partida De Shadowgun Y la suben Sí Está comentada ¿Sí? Pero ni siquiera Tiene edición Ni siquiera Tiene nada Simplemente Es un vato Tirando pendejadas A la cámara Y poniendo una música Doobstep de fondo ¿Sí? Y le ponen un outro Y un intro Y chinga a su madre Y ya Un video Ahí tienes 14 minutos De puras pendejas Sin sentido Y la gente Y lo ve Güey ¿Sí? Y ese vato Se siente realizado Porque pues ya Hizo lo que debía de hacer Hizo miniaturas Con círculos rojos Y flechitas Y emoticonos O sea Para atraer vistas ¿Sí? Yo no ando Haciendo Publicidad Yo no ando Haciendo ¿Cómo se dice? Imágenes Miniaturas Con flechitas Y circulitos Y guía Yo me di cuenta Que eso gana dinero Y que eso atrae gente Y yo no trato De hacer una diferencia En youtube Yo no trato De marcar Ni hacer un punto No A mi vale madre ¿Sí? Yo no estoy en youtube Por la fama Yo estoy en youtube Porque quiero Y si yo subo un video Es porque yo quiero Si yo subiera videos A la carta Así como ustedes quisieran Hubiéramos Avanzado Atrapando pokémons Un putero Hubiéramos Atrapado pokémons En vergüenza Y todo O sea La serie se hubiera Terminado en chinga ¿Sí? Siendo que Atrapando pokémons Se hace en Se hace pues En una semana O sea Yo tengo que hacer Una semana Debo pensar Un guión Debo jugar Una hora Debo Recortar Todas las partes Que van a ir En ese guión Y luego Narrarlas Editarlas Sincronizarlas Ponerle los efectos De sonido Renderizar Y finalmente Darle una revisión Tengo que darle Una revisión O dos O tres revisiones Simplemente Para darme cuenta Que le faltó Un sonido Que le faltó Una escena O que simplemente Una parte No cuadraba A veces Le quiero poner otra cosa A veces No le quiero poner otra cosa Y otra vez A editar Si Y ya cuando Finalmente Ya está Todo esto Terminado Se sube A youtube ¿Verdad que no se oye Tan fácil Culeros? Es difícil Muy difícil Un video De 10 minutos Bien editado Bien todo Me toma Dos días Hacerlo Es muy difícil Pero yo me daba El tiempo Cuando estaba En la prepa Yo me daba El tiempo De subir videos Según me daba A la escuela Según la escuela Como estaba Yo subía videos Cuando salí De la prepa Y me entré A la uni Fue donde me cargó La verga Y pues estuvo Muy difícil Subir videos Y ahora que estoy Trabajando Es muy difícil Subir videos Si Con el fin Con el fin De la segunda temporada Que es esta Y con este video Se finaliza Más bien La temporada Creo No estoy seguro Supongo que Si Como dicen Me voy a retirar Un buen rato Y voy a regresar Obviamente ya Con mejor contenido Mejor calidad O cualquier pendejada Que haya aprendido Y ejecutarlo bien Ya no hacer videos A lo tonto A lo yolo Porque de vez en cuando Se hace un video Nomás porque si O dejaba que el Drey Tomara control de mi canal Si Ya voy a cuidar Más el tipo de contenido Que subo Y volver un poquito Más a las raíces Pero es difícil Cuando los juegos De Madfinger Games Ya están para la verga Y hay mejores juegos Así que voy a tener Que hacer otras cosas Y pues ni modo Los que me quieran Apoyar para la tercera Temporada Bienvenidos Y los que no Pues ni pedo Quédense Pensando En lo que llegué a hacer Hace mucho Lleguen Lleguen Pues si Si me quieren recordar Como algo Recuerdenme Como el Rey de Fails De la temporada 1 Que le valía verga todo O el Rey de Fails 2 De la temporada 2 Obviamente Que trató de sobrevivir Trató de adaptarse De aprender Y pues al fin y al cabo Pues ustedes decidirán Si Como saben Más bien Este es un proyecto Más bien de vida ¿No? Es algo como que Mi diario de vida Yo cuento muchas cosas Personales aquí en YouTube Pero al fin y al cabo Siempre mantengo Un poquito De respeto La cordura Y bla 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 ¿No? Entonces ¿Qué más wey? ¿Qué más les puedo contar? Sí Bueno Volvamos al relato Que les está contando ¿No? Cuando Cuando el Caswell Me mandó dinero Me compré una hamburguesa ¿No? Me sentí Realizado Me sentí Sí Me sentí muy nostálgico No decir verga Lo logré Pero ¿Sí? Pero ¿A qué costo? En cualquier momento Este wey Me va a decir Págame el dinero Porque lo ocupo Cuando yo no tengo ¿Sí? O que me diga ¿Sabes qué? Eh Cancelé el dinero ¿Sabes qué? Eh Voy a ocupar el dinero O sí Y dijo que me lo regalaba Dijo que no ocupaba Para que se lo regresara Pero aún así Yo seguía diciendo Wey En cualquier momento Este wey Se va a poner mal Se va a poner renuante Y lo va a ocupar ¿Cómo se lo regreso? Es difícil Wey ¿Sí? Y fue difícil Muy difícil Para mí Creer que no me lo iba a pedir De vuelta Hasta la fecha Yo sigo teniendo miedo Wey De que me lo pida Hasta la fecha Hace poco Hice un Esto ya es de ahorita ¿No? Hace poco Hice un concurso Para The Trigger Latinos Sobre una portada Y Con el ganador Wey Le dije Que en este momento Se había muerto mi tío Que me había quedado sin trabajo Que tenía de madre Pero yo sí tenía dinero En ese momento Wey Si no hubieran pasado Tantas pendejadas En septiembre Wey Yo le hubiera dado Su premio Y al fin y al cabo Wey Se lo quedé debiendo Él también tiene sus problemas Él también tiene sus necesidades ¿Sí? Y no porque una persona como yo Que dice que soy influyente Dice que porque ustedes dicen No No significa que yo tenga el derecho De decirle Te lo voy a pagar cuando tenga dinero O sea No wey No se puede Entonces Cuando Finalmente cobré el dinero Había completado para la renta Vine a ver el departamento Y aquí con la Con la casera Así le decimos A la quinoa A los A en vez de portero A ver Es lo que tú quieras El dueño de la De la zona ¿No? Le dije Ya sabes que Tengo el dinero Quiero mi departamento Entonces yo llegué A mi departamento Me dio la llave Dijo aquí está Y entonces me dijo Mira Al departamento Le hace falta Limpiarlo ¿Sí? Le hace falta Sacudir No le hace falta Todo esto Pero está completo Y completo Del verbo De solamente Es el edificio ¿No? Tenía la cama Que era Deja tú Tenía una cama Que es donde Pues duermo Tienes un pequeño mueble Ahí Tienes dos televisiones Que no sirven Eso sí me dijo Que no sirven Ninguno de los sirve Hasta la fecha Ni sirve ¿No? Están arrumbadas En una esquina Ahí Y está el baño ¿No? El baño pues Tiene taza Tiene la La manos Te lavan los dientes ¿No? También tiene un espejo Y tiene pues La bañera Y funciona Y yo con cara De pues Está bien Entonces La casera se fue Yo me acosté Porque al día siguiente Yo descansaba Me tocaba descansar Así que básicamente Lo que hice Fue Agarrar No No fue esa misma noche ¿No? No fue esa misma noche Me estoy adelantando Un poquito Perdón Entonces Cuando yo pagué El dinero Regresé a la casa Donde estaba Viviendo allá Con mi amigo Con su familia Que pues Es bastante gracioso ¿No? Porque Su familia Es muy buena Su familia es muy No sé Viven muy acelerados ¿Sí? No sé si han visto Películas O han visto Pues series Donde las familias Se la pasa corriendo Que todos pelean Por el baño Que cuando van a desayunar Todos pelean Por quien se sirve primero Al desayuno Quien no le tocó No le tocó O sea Así era la familia Esta y me daba Mucha risa ¿No? De que Ellos siempre han vivido Así ¿Sí? Corriendo Que a las 8 de la mañana La casa tiene que estar cerrada Y todos tienen que estar en la escuela Todos tienen que estar en el trabajo Todos se llevan en el carro En el mismo carro El papá se los llevaba a todos A repartir De uno por uno A tirarlos a chingar a su madre ¿No? Y pues yo viviendo ahí Para las 8 Aún cuando yo no tuviera ¿Cómo se dice? Aún cuando yo no tuviera Pues Que trabajar en la mañana Fue un turno de la tarde Yo tenía que salirme de la casa ¿No? Me podían dejar ahí Y mucho menos darme una llave ¿Sí? Porque yo no soy Pues básicamente El invitado de la familia Sino soy el invitado Por parte de un amigo ¿Sí? Tampoco tanta confianza No te mames Así es que básicamente Para las 8 de la mañana Yo ya tenía que salir De esa casa También corriendo ¿Sí? Afortunadamente para mí Vivir en esta casa No era lo único Que podía hacer Sino que tenía El apoyo de un amigo Que vivía Pues yo dormía Y le digo Que dormí con aire Cinco semanas Cinco semanas Cinco días ¿Sí? El de la semana Es el primero que les conté Con su familia Y ahí Yo iba a lavar ropa ¿Sí? De vez en cuando O me iba y me bañaba ahí Para cambiarme E irme a trabajar Porque verga Yo entro hasta la una O hasta las dos Y me sacaban de una casa A las 8 de la mañana Yo que verga Iba a ser 9, 10, 11, 12 Que verga Iba a ser Cinco horas En la calle ¿Sí? Prefería irme A la otra casa Y pasar tiempo Pues con Con mi amigo O pasar tiempo Con su mamá O simplemente Ir a lavar O algo ¿Sí? No había tanta Ciencia en eso Entonces Lo que hice Fue volver A la casa De mi amigo Ese día Que pagué El departamento ¿Sí? Porque pues dijo Que Bueno Esto pues se los digo Resulta de que Cuando yo Le pagué el dinero La casera empezó A limpiar aquí adentro Aquí donde estoy ahorita Empezó a barrer Y a trapear Y todo eso ¿Sí? Entonces Mientras Yo iba A agarrar mi ropa Y mis cosas La casera estaba Limpiando el departamento Para que yo llegara Ya con mis cosas Y pues empezar A acomodar mi rollo Entonces Yo fui a la casa A la casa De mi amigo Primero ¿No? Fui a la casa De mi amigo Con el que me quedé Cinco días Y recogí Las poquitas cosas Que quedaban ahí Que eran mías Y después Tuve que esperar Unas horas Antes de que Pudiera regresar Mi amigo Y su familia Porque pues como saben Es un desmadre Es un desmadre Entonces Yo tuve que esperarme Agarré mi maleta Eché otras cosas Que venía acá Y al fin y al cabo Pues terminé despidiéndome Me despedí Pues respetuosamente Muchas gracias Por haberme tenido Aquí casi un mes Y bla bla ¿No? Eso ya es historia Entonces yo regresé Aquí en camión Con una pinche maletota Pinche maletota Monstruo ¿No? Entonces Yo regresé aquí Al departamento Ya Y ya pues La casera ya no estaba Ya había terminado de barrer Ya había terminado de trapear Ya estaba limpio todo ¿No? Entonces pues yo llegué Güey Y pues ¿Qué les digo? Solamente había un mueble Así que comencé a acomodar mis cosas Lo cual pues me di cuenta Que no era mucho ¿No? Era mi ropa Era mis tenis Y pues era mi Xbox ¿Sí? Y pues como les digo Las teles no sirven Así que las Voy para un lado Esa misma Esa misma tarde noche Ya era de tarde noche ¿No? Entonces ya que acomodé Ya que acomodé Fui aquí A una tienda Que está a un lado Y compré Para cenar Que no me acuerdo Ni que compré Creo que Ah sí Ya me acordé Compré tortillas de harina Güey Tortilla de harina Y Compré tortillas de harina Y no me acuerdo De que más güey Pero creo que También compré Frijoles Puercos a huevo Y no sé que otra cosa Pero me salió como Veinticinco bolas El chiste ¿No? Entonces yo vine aquí Güey Me hice tacos De lo que tú quieras Y ya cuando cené Ya cuando cené Me fui y me acosté güey Y me arrumbé güey Me quedé tirado Ahí en la cama Abierto De patas Mirando el techo güey Que sigo viendo el techo Hasta la fecha ¿No? Y volteaba el techo Y digo Wow Es la primera Vez En dos meses Casi Que miro Un techo Acostado en una cama Güey ¿Sí? Siendo que yo siempre Dormía en un sillón Rode en la cama Brinqué en la cama ¿Sí? Me sentía feliz Realizado en ese momento Güey Me sentí Chingón güey Sí Me sentí chingón güey Sabía que lo había logrado En ese momento Sabía que ya era Todo Había terminado El sufrimiento Las malpasadas Había terminado Todo Que ya podía Dejar de preocuparme En dónde me voy a quedar A qué horas Debo llegar Para que me abran Y ya era Simplemente Continuar mi vida Fue bastante Difícil Muy difícil Avanzar yo solo Pero lo logré Gracias a que Una persona Me apoyó En ese momento ¿Sí? Por eso siempre Voy a estar agradecido Con el caso Güey Que fue Pues el único Que me apoyó En ese momento Bueno Entonces Lo que pasó Hace poco Lo que pasó Hace poco Es que pues Tanto desmadre Me dejó Sin dinero Sin trabajo Me dejó Sin oportunidades Y al fin y al cabo Pues tengo que recuperarme Que lo único Que ahora sí Voy a tener Es una casa ¿No? Que es esta Donde estoy ahorita Que es mi departamento Y con compu Mi celular Mi celular No está ahorita No lo tengo en la mano Está empeñado ¿Sí? No sé cómo Lo voy a sacar De la casa de empeño Supongo que lo único Que voy a hacer ahorita No ahorita Sino cuando me toque Pagar la El de este Es que voy a abonar Nada más el Pues Esa madre Andale ese Voy a ir a abonar Nomás para que Me den más tiempo Para sacarlo después Y pues conseguir trabajo Y pues A la verga ¿No? Hace poquito No voy a decir nombres Una cierta persona Me dijo Está bien Güey Yo te ayudo Yo te mando dinero Y yo no quería Si yo no quería Porque era básicamente Es decir Básicamente Regresar a lo mismo O sea Regresar a lo mismo Y de alguna u otra manera De alguna u otra manera Me acordé ese día ¿No? De que ¿Y qué tal si yo Le extiendo la mano? Y resulta que esta persona Sale como el casco Y si me ayuda De corazón ¿Sí? Si me ayuda En este momento De necesidad Así es que decidí Aceptar Con toda confianza Así yo Como persona Y le dije Está bien güey Si me quieres ayudar Ayúdame Y no me ayudó ¿Sí? Chon 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 La verdad Me sentí Traicionado Devastado Y pues ni pedo ¿Sí? Esta persona Pues Se le presentaron cosas Y no pudo ayudarme Siendo que pues Yo me quedé esperando Mucho tiempo Si me quedé esperando Mucho tiempo Para que me pudiera ayudar Y pues no Al final no me No me mandó dinero Al final no me respondió Y de la nada Me dijo Güey güey Perdón Porque esto Esto y el otro Y pues ¿Cómo le dices? ¿No? Al fin y al cabo Pues él es el dueño Del dinero No le puedes Resongar nada ¿No? Y en este momento Estoy Pa' la verga En este momento Estoy pa' la verga Aparte de que estoy Enfermo de la nariz Que se me está tapando Obviamente Eh Conseguir trabajo Enfermo Va a ser Un pinche reto Porque como sabe Pues no No puedes contratar A una persona Que está enferma Me estoy limpiando Me estoy limpiando la nariz ¿Ok? Me estoy limpiando la nariz Tranquilos Ya Ya Entonces Estoy pa' la verga ¿Sí? Pues ¿Qué más ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Creo que es todo ¿No? ¿Es todo? No sé La verdad Sí No sé la verdad Que vayan a poner Ustedes en la descripción De los videos Aquí Bueno No ustedes Sino yo Pero ustedes Pues en los comentarios Se pueden matar Entre ustedes Como siempre lo hacen Voy a terminar Baneando Voy a terminar Baneando la palabra Y la frase Primer comentario Segundo comentario Y así suciamente ¿No? Para que esas gentes Que llegan Con el primer comentario ¿Sí? Ya no puedan publicarlo Sí Ya voy a hacerlo oficial Para que la gente No esté chingue y chingue Y pues ni pedo ¿No? Entonces gente Nada más que agregar La verdad Nada más que agregar Y No sé güey Ustedes me dicen En los comentarios Cualquier cosa Y como saben Pues las redes sociales Que utilizo Pero que nunca se mueven Pero ahora sí Yo respondo Ahora sí Si me mandan mensajes Yo les respondo De vez en cuando Pues van a seguir Pues en la descripción De todos los directos Que haga ¿No? Y de hecho Creo que aquí los voy a poner Para decir cualquier pendejada Si me quieren regañar Si me quieren golpear Si me quieren engañar Si quieren No sé Decirle a su mamá Que me golpee Pues ahí voy a estar ¿No? Entonces gente Muchas gracias Por haber estado aquí En este momento Pues de confesionario Y pues Nos vemos cuando me den ganas De subir video O supongo que cuando Tenga internet Del bueno No estoy seguro Porque creo que mañana Cortaré el internet No estoy seguro ¿Qué pedo? Es que pues Como no lo voy a pagar Y me voy a quitar La puta compañía esta No creo que esté muy activo Que digamos Pero aún así Pero aún así gente Se agradece mucho Y todo Que hayan estado aquí Conmigo Viéndome Cómo me movía Estos últimos Estos últimos Meses Por decir así Muchas gracias gente Cuídense Y nos vemos cuando me den ganas Subir video O cuando tenga internet Saludos a todos No